En 1760, el rey de Francia le envió a la Haya como representante para negociar un préstamo con Austria, para ayudar a financiar la guerra contra Inglaterra. Allí, sin embargo, no solo se enfrentó a su antiguo amigo Casanova, sino que fue acusado por el duque de Choiseul, ministro de Asuntos Exteriores del rey Luis, de conspiración contra Francia, lo que precipitó su huida. En aquella década, el conde partió hacia la corte de Luis XV en Francia, al que accedió mediante la mediación de Madame Pompadour, la amante oficial del rey francés, asimismo cuyo favor se había ganado gracias a su don para la conversación y algunos trucos de cosmética de dudosa eficacia que le había enseñado. De esta forma permaneció más de una década en la corte, desempeñando cargos tan importantes como el de mediador durante la Guerra de los Siete Años entre Francia y Gran Bretagna.